Mi voz alcanza, traspasa, barreras de plaza Somos el bravo pueblo que comanda El gobernador Mi voz alcanza, traspasa, barreras de plaza Somos el bravo pueblo que comanda El gobernador Viviendo sin paz, sin libertad, sin derecho, ni armonía, furitivos De un sistema que te aprieta las cadenas a su antojo Pero vamos a seguir a pisar con nuestras ideas Soportamos coñazos, nuestra espíritu de lucha no acaba en uno Los grandes solo son grandes para aquel que se arrodilla Mi voz alcanza, traspasa, barreras de plaza Somos el bravo pueblo que comanda Mi voz alcanza, traspasa, barreras de plaza Somos el bravo pueblo que comanda Somos el libre sentimiento, es una unión en mi pecho y mi alma siempre llena de alcohol Somos el libre sentimiento, es una unión en mi pecho y mi alma siempre llena de alcohol Vamos pendiendo en tu sueño Vamos pendiendo en tu sueño, damos nuestras ideas y lo hacemos con empeño Para una verdadera causa Y clara justicia reclama Mi voz alcanza, traspasa, barreras de plaza Somos el bravo pueblo que comanda De comando Mi voz alcanza, traspasa, barreras de plaza Somos el bravo pueblo que comanda Somos el bravo pueblo que comanda El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 Y las constituciones de los sistemas democráticos declaran Que la libertad de expresión es un derecho fundamental O un derecho humano Es definido como un medio para la libre difusión de las ideas Y así fue concebido durante la Ilustración Para filósofos, la posibilidad del disenso Comenta el avance de las artes y las ciencias Y la auténtica participación política